Muy buenas y bienvenidos a un tutorial más Esta vez os voy a enseñar Construir vuestra propia base Para luego modear el juego de Skyrim Lo primero que necesitamos Es, lo tengo aquí puesto Skyrim en la versión 1.9.32.0 Y junto a todas las DLCs Preferiblemente, digo preferiblemente Porque Se puede tener el Skyrim sin todas las DLCs Y modearlo, si Se puede, pero ya la gran mayoría de mods Usan todas las DLCs del juego Luego Necesitaremos la última versión Del Skyrim Script Extender Que lo voy a bajar Ahora mismo Y voy a ejecutar El instalador ¿Para qué sirve Skyrim Script Extender? Bueno pues Skyrim Script Extender Es un Conjunto de scripts Como su propio nombre indica Que lo que hará es Añadirnos más Más opciones al juego Es decir La gente que programa Puede añadirnos más cosas al juego De manera que pueden hacer Muchísimos más Más funciones en el propio juego En sí Luego Ya he visto que la instalación Es bastante simple ¿Vale? Es darle aquí a Instalador Se baja Se instala El El propio instalador Suele detectar Donde está instalado Y no hay más problema Luego ¿Qué necesitamos? El Nexus Nexus Mod Manager ¿Vale? Que ese lo bajamos De esta página ¿Vale? NexusMod.com Hay muchos más Mod Managers Sí Hay muchos más Mod Managers Pero yo me apaño Bastante bien Con NexusModManager Porque además La mayoría La grandísima Avalancha de mods O sea La que vamos a instalar Todos son por NexusModManager Así que Que mejor que usar El propio ModManager Que ellos nos facilitan ¿Vale? Para bajarlo Tenéis que dar aquí A Download Now Y lo instaláis No es como Más o menos como el otro Lo ejecutáis Se instala Te va a buscar El directorio De donde tienes instalados Los juegos No solo Skyrim Sino todos los juegos Que sean compatibles Con NexusModManager Ahora voy a abrir El ModManager ¿Vale? Para que lo veáis ¿Dónde está? Aquí Y bueno Ya veis aquí Que por ejemplo Tengo GameSelection Yo ya tengo Dos juegos instalados Que los ha detectado Pero si queréis Que los detecte Vosotros lo que tendréis Que hacer es esto Entonces el juego O sea El programa estará Buscando los juegos Que tengáis instalados Los que no tengáis instalados Pues directamente decís No, no está instalado No está instalado No está instalado Pa, pa, pa Porque vais buscando Y hasta que no le digáis Cuáles sí Y cuáles están instalados Normalmente los detecta solos Porque te va haciendo un rastreo Pero hasta que no le digáis Si todos están bien O están mal Tal igual No va a dejar continuar Vale Y bueno A partir de aquí Ya pues Le damos a OK Y bueno Abrimos la parte De Skyrim En caso de que Solo tengamos Skyrim Pues no tenemos Más problemas En el caso de que Tengamos más juegos Compartibles con Nexus Mod Manager Pues tendremos que Seleccionar Cual de ellos No es obligatorio Tampoco decir A Nexus Mod Manager Que maneje Todos los Los mods Vale Y normalmente Suele tratar un poquillo En la brisa Y tal Vamos a necesitar Una cuenta En Nexus Mod O sea En Nexus Mod Vale Yo tengo la mía aquí Lo veis aquí Tenéis que registraros Es gratis No hay ningún problema Y bueno Es una Creo que No es necesario Tenerla Pero no sé Pero creo que Para usar Nexus Mod Manager Si necesitáis Una Una cuenta Para bajar los mods De manera independiente No Pero para lo que Vamos a hacer aquí Si necesitáis una cuenta Y bueno Es muy Es necesario Pero No ocasiona muchos problemas Ya digo Nos dan spam Y os dicen Que tenéis que pagar Por nada Podéis hacer los premium Si Es una tontería También Pero bueno Ahí está la opción De para Descargar los mods más rápido Eso quien pueda Bajarlos rápido Claro Teniendo en cuenta Que los servidores más cercanos Están en Londres Vale Pues ahora debería de abrirse Lo que es El Nexus Mod Manager Vale Lo explicaré un poquillo Así por encima De momento Yo voy a buscar Lo tengo organizado Por categorías Porque me lo he organizado Para lo que es Este video Vale Aquí tengo Toda la instalación De mods Pero bueno Lo podéis organizar Por categorías Lo podéis organizar Eso ya cada uno Que se lo apaña un poco La parte importante De Nexus Mod Manager Vale Esto es muy importante Porque nos va a permitir La opción De Launch Custom Skyrim Es una opción Muy avanzada Que nunca he visto yo usar Luego La parte De Launch Skyrim Nos permite Lanzar el Skyrim O sea Arrancarlo Pero como si fuera El Skyrim de siempre O sea Sin cargar ningún Plugin adicional Ni nada Y luego Launch Skyrim Es con el Skyrim Script Extender Que es el que Hemos instalado Hace poquito Vale Esta es la parte Más importante Me está comiendo Esta oreja Con gilipolleces Pues eso Lo dejamos en Launch Skyrim Script Extender Pero no lo inicie todavía Porque no No tenemos nada Instalado Que use Skyrim Script Extender Ni nada de eso Vale Luego Que más cosas Pues tenemos Que instalar La última Versión De Fenix No recuerdo Exactamente Que significa Ah si Forest New Eagles For Skyrim Vale Básicamente Es un programa De compatibilidad Con Pues con Nuevas posiciones Nuevas animaciones Y demás Entonces Primero Lo más importante Es instalar Esto Vale Algo es necesario Lo instalamos Y podemos añadir Vienen con otras Dos cositas más Que es el El pack de criaturas Y El addon Para los conjuros Addon for spells Vale Este si que lo vamos a instalar Y la parte importante Es que digamos Que Madre mía Macho Con el puto Y bueno Como me iba diciendo Instalamos el addon For the spells Que también va a ser Necesario En algunos En algunos mods El creature pack Por ahora No voy a instalarlo Porque Lo tengo por aquí Por si acaso Pero lo dejo por aquí Sin instalar Más que nada Porque es un Digamos que es Para compatibilizar Las criaturas Con animaciones nuevas Que es muy raro Vale Luego Que más cosas El skyui Muy importante El skyui Skyui Lo tenemos aquí Vale Que es skyui Pues skyui Es un Una interfaz nueva Que nos va a permitir Muchas opciones Dentro del juego Relativas a iconos Letras Y demás Y además Viene con el incorporado El mcm Que es el mod configuration menu El menu de configuración De mods Es Digamos que Dentro del juego Es Lo que nos va a permitir Elegir opciones Que el model Que haya creado el mod Nos haya habilitado Espero que haya quedado claro Porque suena un poco Laberíntico Esto que estoy diciendo Pero no os preocupéis Que luego dentro del juego Lo vais a ver Pues con eso Ya tenemos La base Instalada Vale Voy a hacer ahora una cosita Voy a instalar cualquier mod Que pida Que se configura A través del mod configuration menu Y esto otra vez Dando por culo Vale A ver si se cae allá Y me deja en paz Por ejemplo Voy a instalar The dance of death Si Lo voy a instalar este Que es un mod Que añade Nuevos movimientos De muerte Cuando estás luchando Si Es un mod Cualquiera Pero nos va a servir Para ver Además dos cosas Vale Pues aquí Ya podemos Pasar página Y vamos a ir A Donde está instalado El Skyrim Vale Os lo voy a enseñar Vale Porque yo tengo ya Acceso directo Pero yo voy a enseñaros Donde está Vale Aquí vamos a tener El Fnish Behavior A ver si encuentro La página La Tools Y Generate Fnish For Users Vale Esta opción Esta herramienta Es Super básica Aquí hay mucha gente Que la caga mucho Por no usar El Fnish Cada vez que Actualiza Cualquier mod De animaciones Es Super clave O sea No usar esto Es cagarla Y bueno Tiene varios idiomas Tendréis que coger El español No está del todo Bien traducido Pero hace el apaño Le dais a actualizar Fnish Behavior Vale Que es actualizar El comportamiento De Fnish New Leaders For Skyrim Y aquí va A analizar Los mods Que tengáis instalados Los va a analizar Pam 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 Y dará Un resultado Ahora mismo Solo tengo instalado El que habéis visto Que el mod Que he instalado Anteriormente Y este es El resultado final Vale Nos da una advertencia Pero no os preocupéis Que por el que Da una advertencia No significa Que sea algo malo Y ya No hace falta Hacer más Vale Fnish ha listado Los mods Que tiene Y está funcionando Con todos a la vez Luego Cuando lo tengamos Todo listo Para iniciar Le damos aquí A Launch SKSE Vale Que nos arrancará El juego Con el script Extender Todos los mods Que habíamos instalado Con sus plugins Vale Aquí ya veis Que tengo Pues Lo que he instalado Solo Fnish Spear Skyway Y The Dance of Death Y nada más Vale Pues Una vez dentro del juego Os tiene que cargar Lo que es el menú principal Si no os carga El menú principal Es que habéis cometido Un error Muy gordo Vale Skyrim es así de sensible Y es Creo que Más que una Algo en contra nuestra Es algo A favor Del que está Metiendo los mods ¿Por qué? Porque cuando metéis Un fallo gordo El juego se echa Entonces sabéis Perfectamente Si seguís Los últimos mods Instalados Cuál es el que ha dado Ese problema Vale De momento voy a crear Una partida nueva Y bueno Como decía Esto juega A nuestro favor Realmente Aquí tenemos El menú Del juego Vale Importante Quedaos con la nota Esta Vale Aquí vendría Lo que es la versión Del juego Y luego viene También la versión Del Skyrim Script Extender Que estamos usando Vale Esta vez es la 1.6.16 REL44 Eso ya lo entenderán Los que sean Programadores Yo Lo he instalado Y notaréis ahora Que hay un nuevo menú Que es Configuración de mod Tenemos SkyUI Que es el propio Mod Con el que Configuramos los menús Vale Aquí podemos Coger Un set de iconos Vale Porque hay Distintos tipos De iconos Para cada categoría A mi me gustan Los iconos Celticos Los Celticos Luego podéis cambiar El tamaño De la fuente Yo la dejo En tocho Porque al cabo Tengo una pantalla Ancha Pero yo creo A mi me gusta Que se vean Las letras Tochas Y bueno Pues hay Varias cosas Tampoco son necesarias Toquetearlas O sea Porque queráis Por ejemplo Cambiar Donde aparecen Los objetos Si queréis Que salgan Más grandes Y tal Bueno esto ya es Un poco Indagar Y probar Y como ya había Dicho Cuando estábamos Instalando la base Había instalado Un mod cualquiera Y ha tocado Pues The Dance of Death Vale Para que veáis Que aquí Estos son Las opciones Que el modder Nos ha dado A través de Mod Configuration Menu Por eso digo Que Mod Configuration Menu Es una herramienta Muy básica Que tenemos Que tener instalada Y Pues nada más Aquí llega La parte esta Que bueno Que es Lo que quería enseñaros Dentro del propio juego Vale Pues volvemos Al escritorio Y nada Yo lo que recomiendo Es tener Acceso directo Al Generate Fenix For Users Al Nexus Mod Manager Y también Una carpeta Vale Que sea La carpeta Donde tenemos instalado El juego No porque tengamos Que estar Toqueteando Todo a lo loco Por aquí Sino porque A veces En Data Aquí es donde van a parar Todos los mods Por ejemplo Veis aquí SKSE Veis en Tools Por ejemplo Como antes había dicho El Fenix Vale Es un acceso directo Que es bastante Comodo de tener Y acostumbraros A iniciar El juego A través De Nexus Mod Manager También podéis Ejecutarlo Desde aquí Desde el Skyrim SKSE Que correrá El script extender Junto a los plugins Que tengáis Instalados Vale Pero yo recomiendo Siempre Iniciar desde El Nexus Mod Manager Más que nada Porque se actualizan Los mods Podéis ver Que mods Se han actualizado Últimamente Podéis ver Pues Si eso Básicamente Los mods Que se han ido actualizando Y nada Pone beta Si pone beta Es una beta Y realmente Bastante estable Salvo que hagáis Virguerías Y locuras El programa Va a estar Siempre estable ¿Alguna vez Se saldrá Se saldrá Al escritorio? Pues si Yo no digo que no Pero imaginaos La cantidad de información Que maneja Un programa Así Y bueno Llegamos aquí A la Otra vez A esto Ignorar Este plugin Lo tengo desactivado Lo podéis desactivar Y activar Yo lo tengo desactivado Y veis aquí Todavía permanece Como plugin El de Dance of Death Lo que vamos a hacer Es desinstalarlo ¿Vale? Porque Para el próximo Tutorial Lo que voy a hacer Es una instalación Limpia Con una colección De mods Los mods Será Una instalación Que más o menos He planeado yo ¿Vale? Aquí veis 114 mods Concretamente Que nos darán Un montón De cosas nuevas Al Skyrim Pero también Os servirá De guía básica Porque iré Explicando un poco Cómo hacerlo Todo De manera organizada Para que no El juego No explote Directamente O sea Si tenéis Un ordenador Muy bueno Vais a disfrutar Mucho La lista Que he preparado Si tenéis Un ordenador Más o menos Decentillo Más o menos Como yo Vais a poder Jugar bastante bien Le vais a enseñar Un montón De contenido Al juego Y no os va A cargar mucho Pero por ahora Lo vamos a hacer Así Y nada más Os veo en el próximo Vídeo